El Paseo del Rebellín ha acogido el stand desde el que la Casa de la Juventud ha conmemorado el Día Europeo de la Información Juvenil. Además, el otro objetivo de la jornada era recoger información sobre qué actividades y cursos serían del interés de los jóvenes de cara a organizarlos en los próximos años. La Casa de la Juventud ha organizado este stand en el Paseo del Rebellín ofreciendo información a toda la juventud. Esta temática, este evento del Día Europeo de la Información Juvenil, además se ha centrado en los objetivos de desarrollo sostenible para todo el planeta. Y entonces se propone a todos los jóvenes que se acerquen por aquí elegir entre un catálogo de medidas necesarias para nuestro planeta para que ellos indiquen cuáles son sus apuestas de futuro y qué es aquello que más les preocupa. La Casa de la Juventud también ha organizado para final de este mes una serie de actividades de concienciación sobre la importancia de la participación electoral y para incentivar el sentimiento de pertenencia a Europa. La iniciativa de final de mes no es solamente para concienciarles de la importancia de participar en los procesos electorales democráticos, sino sobre todo para concienciarles del papel tan importante que juega a Europa en nuestras vidas. Aquí en el caso de Ceuta, por poner un ejemplo clarísimo, si no fuese por la Unión Europea no tendríamos el Parque Marítimo del Mediterráneo, que se hizo con los fondos FEDER y así tantas y tantísimas cosas. De modo que es un ámbito de prosperidad que es necesario defender, porque lamentablemente no se ha generado un sentimiento de vinculación a Europa como el sentimiento nacional que tiene cada uno de nosotros. Durante toda la jornada se ha estado promocionando el nuevo servicio Alerta Joven, una lista de difusión de actividades de la Casa de la Juventud a través del WhatsApp. Es algo que está funcionando muy bien en Cultura, el WhatsApp cultural, a través del cual llega directamente al smartphone, al bolsillo del ciudadano, toda la información sobre el teatro, la biblioteca, todo tipo de actividades culturales, y ahora hemos replicado el mismo servicio desde la Casa de la Juventud para los jóvenes. La forma de darse de alta en el servicio es sencillo y se puede realizar a través de internet en la página web www.ceuta.es barra ceuta barra alerta juventud o agregando a la libreta de direcciones el contacto de la Agenda Juventud en el número 650-398-699. Se puede solicitar a una dirección de correo electrónico alerta juventud arroba ceuta.es o directamente enviando un WhatsApp a este número 650-398-699. Y se envía, se le comunicará un formulario para que autorice el manejo de esos datos, para que se pueda cumplir la ley de protección de datos, e inmediatamente, a partir de ese momento, pues cualquier iniciativa de la Casa de la Juventud o de otros servicios de la ciudad que interesan a los jóvenes, pues llegan a través del WhatsApp. Este servicio pretende dar mayor información de todos los servicios y actuaciones que se dirigen a la juventud.